Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana les quiero hablar de lo que probablemente es uno de mis libros infantiles favoritos. Madeline. En una vieja casa en París, toda cubierta de viñas, viven doce niñas en dos perfectas filas. La más pequeña era Madeline. Así empieza esta serie de libros infantiles protagonizados por Madeline. Yo tenía muchas ganas de leer estos libros porque muy pequeña vi una serie llamada así, Madeline. Yo en ese momento obviamente no sabía que se trataba de una adaptación de estos libros. Lo que sí sabía es que me hacía pasar un muy buen rato antes de ir a la escuela y de hecho la quiero comprar porque quiero volver a ver estos capítulos y vi que están disponibles en Amazon, entonces pronto voy a adquirirla. Cuando descubrí que esta caricatura era la adaptación de una serie de libros, dije tengo que leerlos. El autor de Madeline es Ludwig Bemelmans y es un escritor e ilustrador estadounidense con origen austrohúngaro, o sea de lo que hoy se conoce como Italia. Este autor colaboró con grandes publicaciones de su época pero su fama se debe en mayor parte a la serie de libros protagonizada por Madeline. Estos libros están escritos en verso como Doctor Sue, si alguna vez has visto la película del Grinch podrás ver que los diálogos riman, entonces así está escrito este libro. En los libros básicamente conocemos a Madeline, una niña pequeña que destaca entre sus compañeras por ser la más aventurera y valiente. Estas niñas viven con la señorita Clavel en lo que parece ser un colegio ubicado en la ciudad de París y en cada uno de los libros nos van contando una nueva aventura de Madeline. Los libros originales son seis y el primero se llama simplemente Madeline como la protagonista y se trata de la apendicitis que sufre inesperadamente esta niñita. Después tenemos Madeline Rescue que es una pequeña aventura en la que Madeline conoce a un perrito después de que la salva de un accidente que tiene al caer a un río. Luego tenemos Madeline and the Bad Hat donde conocemos a Pepito, el nuevo vecino, hijo del embajador español que llega a vivir a la casa de al lado del colegio y a Madeline no le cae muy bien porque es muy travieso. El cuarto libro es Madeline y los gitanos y así como lo dice su título, Madeline junto con Pepito termina viviendo con los gitanos en esta vida loca de circo entre personas peculiares. Luego está Madeline en Londres y se trata de cuando Pepito se muda de ciudad, empieza a extrañar mucho a sus amigas del colegio de al lado y las manda a traer hasta Londres para poder pasar un rato juntos. Luego tenemos la Navidad de Madeline y vemos a esta niñita muy atareada cuidando a todos en el colegio por una epidemia de gripa que llegó en el invierno. Como pueden ver las historias de Madeline son muy sencillas porque se trata de cuentos infantiles, pero aún así se trata de un clásico infantil imperdible y creo que el crédito de su éxito se debe en gran parte a la actitud de Madeline. No sabemos mucho de esta niñita pero la forma en que Bellman la escribe creo que te inspira demasiado. En lo particular yo me identifico con esta actitud de liderazgo y es que desde pequeña podría decirse que me ha gustado siempre editar las reglas del juego, por decirlo de alguna forma. Y también me veo muy reflejada en su forma de enfrentar a ciertas personas, como este sentimiento de no dejar que se salgan con la suya las personas que actúan mal. Me dejo llevar mucho como por ese sentimiento y muchas veces me vi como protectora de niños que no tenían la fuerza para decir basta. Yo veía todas esas actitudes en Madeline y me identificaba y de cierta forma me sentía mejor conmigo misma porque sabía bien que a veces lo correcto era hacer un aguafiestas. Porque aunque parezca muy divertido no está bien dejarse llevar por las risas que son a costa de burlas o maltratos hacia otras personas. Entonces por eso es uno de mis personajes favoritos de mi niñez y creo que yo sí aprendí mucho viendo esta caricatura y admiraba de cierta forma el coraje que tenía esta pequeña niña. Aunque en los cuentos no se profundiza mucho en los personajes, creo que sí tenemos personalidades muy bien logradas, como en el caso de Miss Clavel. Yo en un principio creía que se trataba de una monja a la que dirigía el colegio, pero al parecer se trata de una enfermera y eso es algo que no está muy claro ahí en el porqué de los personajes de estas historias. Pero bueno, eso es un dato random. El punto es que este personaje que es muy maternal, que está siempre preocupada por el bienestar de sus niñas, pero que les dejaba como libremente que disfrutaran de los placeres de ser un niño. Me identificaba mucho con mi propia mamá porque así es mi mamá. Mi mamá es como mano dura en el momento que tiene que serlo, pero al mismo tiempo siempre me dio como la libertad y la confianza de poderle contar cualquier cosa y de que ella me iba a dejar ser lo que sea que yo quisiera ser, ¿no? Entonces creo que eso es también algo por lo que me gusta tanto este personaje, me recuerda mucho a mi mamá. Luego tenemos a Pepito, que es como muy exótico, podría decirse de alguna forma, porque se trata de un niño extranjero. Y es muy travieso y vemos como Madeline lo va reformando poco a poco y vemos como va creciendo el personaje para ser una mejor persona. Y me encanta también Genevieve, la perrita que rescata a Madeline, es de lo más tierna, pero creo que esta conexión con los personajes se logra a través de las ilustraciones. Y es que sus ilustraciones se te quedan en el corazón porque tienen un estilo muy único. Su estilo es algo muy curioso porque pareciera que son como ilustraciones muy infantiles, porque en algunas escenas hay trazos muy, muy básicos, pero luego nos regala unos paisajes de la ciudad increíbles, con toda esa arquitectura que te dejan suspirando por poder recorrer esas calles parisinas. Les quiero mostrar una pequeña probada de las ilustraciones que les estoy hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos a lo que me refiero con sus trazos que son como más básicos, estas escenas que son como a un solo color o a dos colores. Y ya después nos vamos como a este tipo de paisajes de la ciudad, que ya son más trabajados. Es algo que me gustó muchísimo. Y otro plus que tiene este libro, no sé si todas las ediciones lo tengan, pero al final de cada uno de los libros viene una lista de las escenas que ilustró el autor en cada uno de los pasajes. Entonces, si te llamó la atención alguno de estos lugares o algún edificio o alguna plaza, pues lo puedes buscar aquí y ya investigar más como de ese lugar. Los libros se publicaron individualmente entre 1939 y 1956 y al parecer después de la muerte del autor se descubrió otro libro, pero yo no estoy muy segura de que ese dato sea verdad, entonces es algo que tenemos que investigar. Yo los leí con esta edición que incluye los seis libros originales de los que les platiqué hace un rato. Aquí vienen completos los seis libros con sus ilustraciones y aparte incluye un ensayo escrito por el autor donde nos narra un poco de cómo se le fue ocurriendo escribir estas historias. Esto junto con algunos borradores de sus ilustraciones y algunas fotografías del autor y su familia. Te puedes encontrar algunas otras historias de Madeline diferentes a las que yo estoy hablando en este video, pero esas historias se tratan de publicaciones que hizo después el nieto del autor con el mismo personaje y pues la misma idea, el mismo concepto. Yo realmente no te puedo hablar de estos libros porque no los he leído, pero si tú ya los leíste me gustaría que me dijeras tu opinión para saber si vale la pena leer. Entonces si te gusta este tipo de historias, si te gusta hacer viajes también a través de los libros, te recomiendo mucho Madeline. A mí me dio mucho gusto haber crecido viendo su caricatura, pero creo que hubiera sido mil veces más genial haber leído este libro de pequeña. Entonces si tienen niños definitivamente es algo que tienen que leer. Esta edición que yo leí es parte del catálogo de clásicos de Barnes & Noble y está editada por Penguin y Viking, que es la editorial que originalmente publicó los libros de Madeline. Yo la compré directamente en el sitio web de Barnes & Noble y me salió muy barata porque aproveché las ofertas de Black Friday y de 20 dólares me quedó en 10 dólares, que son como 180 pesos mexicanos. Lo bueno es que yo no tuve que pagar envío porque me la trajo directamente alguien de allá, pero si tú quieres este libro y vives en México, sí existe la opción de envío, aunque es un poco caro. Yo me decidí por esta edición porque de por sí ya iba a comprar muchas cosas en esta librería, entonces de una vez dije, pues ya véngase para acá. Si viste mi video donde hago un book haul hablando de los clásicos de Barnes & Noble, entenderás que son hermosos estos libros y por eso lo compré así. Son ilustraciones grandes en un formato grande, con unas guardas hermosas y este efecto como de piel, que obviamente es sintética, pero que se siente muy muy bien tener este tipo de libros en tu librero. Pero si tú no puedes dar con esta edición porque es muy difícil de conseguir en México, hay otras opciones de compra más accesibles. En Amazon existe la que publicó directamente la editorial original llamada Viking y cuesta como 300 pesos. Y creo que es un muy buen precio por tener todos los libros de Madeleine. Lo que sí es que estas ediciones que recopilan los seis libros solamente están disponibles en inglés. Solamente Ediciones Horro Rojo tiene disponible el primer libro en español y es un poco caro porque cuesta como lo que te cuesta estas ediciones en inglés que incluyen todos los libros de Madeleine. Pero creo que sí vale la pena porque es una edición también muy bonita, es de gran formato y aparte de tener la portada original de Madeleine con las niñas en el parque creo que está genial. Espero que no te intimide leer este libro en inglés porque la verdad es muy sencillo. Yo la verdad no tengo un muy buen nivel del idioma y lo pude leer perfectamente. Y creo que este libro incluso puede animarte a empezar a leer más cosas en inglés poco a poco. Creo que también es muy bueno para que los niños pequeños empiecen a leer en otro idioma. Es muy sencillo. Tiene ya una que otra palabrita pero algo que resuelves rápido con el traductor de Google y ya, o sea, pasa y sigues leyendo sin problema. Entonces, que no te intimide leer esta edición. Y pues bueno lectores, eso es todo con la reseña del día de hoy. Si te gustó por favor suscríbete al canal para que te siga contando de más cosas increíbles que voy leyendo. En la caja de información también te dejo mis redes sociales por si quieres estar más en contacto conmigo. Y donde también publico fotos de libros muy bonitas. Así que nos estamos viendo por allá. Y espero verlos pronto en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!